Y en este quinto bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Víctor Cálcena de la empresa Capitalis. Nos encontramos con el señor Víctor Cálcena, director gerente de Capitalis. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. A vos, un placer recibirlos por acá y atentos a todo lo que quieran conocer de nuestro proyecto. Bueno, Víctor, sabemos que falta muy poco tiempo para que se inaugure el World Trade Center. Así es. Nosotros estamos en la etapa final. La idea es entregar el proyecto en los primeros días de diciembre de este año, o sea, dentro del 2015, completando más o menos cuatro años de construcción. Son 83.200 metros cuadrados construidos, de los cuales está más o menos la mitad enterrado bajo tierra en cinco subsuelos, con capacidad para cerca de mil vehículos. Y por arriba del suelo hay cuatro torres de 20 pisos de oficinas. Los pisos en promedio son de 430 metros de áreas propias. Y también tenemos a nivel de planta baja y en la terraza de las torres de 3 y 4, espacios de retail que complementarían toda la oferta de oficinas que van a haber aquí. Es decir, locales que puedan ofrecer servicios y productos relacionados al público ejecutivo que va a poblar el World Trade Center. Víctor, comentanos un poco cómo está la ocupación actualmente del World Trade Center. Bueno, para entender el tema de la ocupación hay que explicar un poco aquí el negocio. Nosotros, gran parte de la financiación del proyecto, este es un proyecto de alrededor de 80 millones de dólares, gran parte de esa financiación se realizó de dinero incorporado por inversionistas que compraron metros cuadrados. Dos tercios de esa financiación vino del exterior, un poco también haciendo, de alguna manera, siendo consecuentes con toda esta buena fama que tiene Paraguay afuera y sobre todo el negocio inmobiliario que se despertó hace 6, 7 años y que sigue evolucionando con muy buena salud. Entonces, mucha de esta gente que compraron pisos aquí, que compraron oficinas, son los que ahora salen al mercado a ofrecer sus oficinas en alquiler. Porque normalmente para el inversor inmobiliario, el producto de oficina corporativa es el producto de inversión por excelencia porque uno se lo alquila a una empresa por 5 o 10 años y uno tiene que estar ocupándose todo el día de tratar con el inquilino, que es lo que ocurre normalmente cuando uno hace inversiones en vivienda. Entonces, estas oficinas que han sido compradas por estos inversores son las que ahora están saliendo al mercado para ofrecerse en alquiler. Pero también durante todo este tiempo ha ido entrando gente que compró para usar las oficinas, que es alrededor del 25% de las oficinas que vendimos. Entonces, de por sí nosotros partimos de una ocupación natural del 25% de la gente que compró para usar y a eso le hemos sumado alrededor ya del 15% más de ocupación en las empresas que fueron cerrando los contratos de alquiler. O sea, estamos alrededor del 40%, creemos que esto se va a inaugurar con un 50% de ocupación y en los siguientes 18 o 24 meses se irá completando la ocupación del complejo. Si una persona o una empresa está interesado en saber los precios de los alquileres o saber los tamaños con que ustedes cuentan actualmente, ¿dónde tienen que acudir? Bueno, nosotros como Capitalis, aparte de haber manejado todo el proceso de la venta, ahora estamos trabajando también en intermediar entre nuestro inversor que compró las oficinas y la gente que lo quiera alquilar. Entonces, el lugar indicado aquí es Capitalis, nuestros teléfonos 610-905 y 623-368 de la oficina, para que nosotros le podamos hacer conocer las opciones. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos con la gente que está interesada? Primero que nada, le presentamos el proyecto, le contamos cómo va a ser y le tomamos su información con respecto a cuánta gente tiene la empresa y cómo están distribuidos dentro de la oficina para saber, antes que nada, qué tipo de espacios ellos podrían o deberían ocupar aquí. Sobre eso le preparamos un layout de cómo ellos estarían distribuidos dentro de una oficina y venimos con el layout aquí a la obra para que ellos vean cuál sería la oficina y cómo se distribuirían, ¿verdad? Esto que es donde estamos parados en este momento, que es el piso 8 de la Torre 2, está justamente pensado para este tipo de clientes que les gustaría ver cómo sería su oficina terminada, ¿verdad? Una de las características que tienen nuestros proyectos en general, los de Capitalis, es que nosotros entregamos las oficinas terminadas, es decir, las oficinas que entregamos ya tienen alfombra, tienen cielo raso, luces, aire acondicionado, baños terminados, todo como para que alguien venga, ponga sus divisorias, sus muebles y empiece a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué hacemos de esta manera? Porque entendemos que el mercado aquí paraguayo, el corporativo, es un mercado que, a diferencia de otros países, no es que viene y echa todo lo que hay y hace a su gusto, digamos. Normalmente adecua a un nivel de terminación alto estándar como el que nosotros entregamos, y a partir de ahí ellos se distribuyen dentro de los espacios que quieren ocupar, ¿verdad? Entonces, les invitamos a todos los que estén interesados a acercarse de manera que puedan venir a ver esto, sin ningún compromiso, por supuesto, pero puedan analizar las alternativas. Es mucho más barato de lo que la gente se imagina, estar aquí adentro, pero tienen dos o tres grandes ventajas muy importantes. La primera es la sinergia, es decir, de aquí a poco van a estar las principales empresas de nuestro mercado, y el hecho de estar todos juntos le da a las empresas que estén aquí una capacidad de hacer negocio mucho mayor, ¿verdad? Lo otro, sin duda, es el prestigio, ¿verdad? De la marca, no es lo mismo que tu tarjeta diga World Trade Center cuando se habla de la dirección donde esté tu oficina, ¿verdad? Y, por supuesto, también toda hoy una movida a nivel mundial en donde, para mejorar la eficiencia de las personas que trabajan en las organizaciones y elevar su nivel de motivación, cada vez se insiste más de que las personas trabajen en espacios adecuados que a ellos les genere una motivación adicional. Entonces, por todas las experiencias que nosotros hemos tenido en los edificios que hicimos, la decisión de venir a un edificio como este, de venir a un complejo como este, normalmente termina generando una mejor performance de las empresas en aumento de facturación, aumento de eficiencia y muchas otras cosas. Víctor, ¿los contratos van a ser a corto, mediano o largo plazo? Los contratos tienen una característica normalmente en las oficinas que las ambas partes están cómodas con los contratos de largo plazo, ¿verdad? Porque, por un lado, el que viene tiene que hacer el esfuerzo de mudarse, que no es sencillo, ¿verdad? Pero que sabemos que, de alguna manera, lo hacen, funciona, a que se quede un tiempo razonable con un contrato respaldado, ¿verdad? El dueño de la oficina también está interesado en que los contratos sean de mediano o largo plazo. Entonces, aquí siempre empezamos a hablar de contratos desde tres años en adelante, cinco años, diez años, de hecho, nosotros en edificios anteriores hemos firmado contratos hasta de 20 años, ¿verdad? Donde lo que se pretende justamente es asegurar la relación de las partes y que el que tome la decisión de mudarse lo haga sabiendo de que va a tener tiempo suficiente sin que le cambien las reglas en el medio, ¿verdad? Sabemos que el problema de estacionamiento es un problema nacional en nuestro país. ¿Una empresa, cuando alquila, le corresponde ya de por sí unos lugares o es por metros cuadrados? Cuando se vendieron las oficinas, las oficinas se vendieron, en función al tamaño de las oficinas, con una cantidad X de estacionamiento, ¿verdad? Para que vos hagas una relación en un piso como este, a un piso como este le corresponden 10 cocheras, ¿ok? Entonces, el que sale a alquilar este piso, el dueño de este piso que salga a alquilar, lo alquila con las 10 cocheras que le corresponden al piso, ¿verdad? Aparte de eso, de los 1.000 estacionamientos, alrededor de 230 estacionamientos, son lo que nosotros llamamos el parking comercial, que es la parte del subsuelo 1 y del subsuelo 2 que está preparado para la gente que viene de afuera a una visita y que quiere estacionar por una hora, por dos horas, saca un ticket y paga, ¿verdad? Esos mismos espacios también estarían disponibles para la gente que eventualmente esté aquí y necesite dos o tres estacionamientos más y los contrata mensualmente dentro de ese ámbito del parking comercial. O sea, sobre todo en esta primera etapa, en donde la ocupación se va a ir dando gradualmente, nosotros no vemos que vaya a haber aquí adentro un problema de estacionamiento. Sabemos que hay cuatro torres del World Trade Center, ¿cuáles son las diferencias entre estas cuatro? Bueno, las torres 1 y 2, que son las que miran hacia aviadores, tienen una tipología y las 3 y 4 que están atrás tienen otra tipología. Las de adelante, todas son de más o menos 430 metros cuadrados, solo que las de adelante son plantas divisibles en dos oficinas de 215 cada una y las de atrás están pensadas más para las micro y las pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, cuando vayan atrás van a ver un poco que cada piso está subdividido en cuatro y hay oficinas desde 90 metros cuadrados. Entonces, las empresas con 10, 12 personas pueden perfectamente ubicarse en una oficina de 90 metros que tiene su propio baño también, su propia kitchenette y equipado igualito de la misma manera que vos ves aquí dentro de este showroom, ¿verdad? Entonces, la torre 3 mira hacia el aeropuerto, la 4 mira hacia el centro. Los niveles de determinación son exactamente los mismos, solo que las torres de adelante están preparadas más para medianas y grandes empresas y las torres de atrás están preparadas para las pequeñas y medianas. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar acá, es un orgullo para todos nosotros los paraguayos tener el World Trade Center en nuestro país. Bueno, estamos viendo un video realmente fantástico de cómo va a quedar aquí a dos meses. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la visita. Realmente para nosotros es también un placer mostrar este trabajo que se ha hecho. Aquí hay muchísimo trabajo de gente, de mucha gente durante todos estos años. Basado, nada de esto hubiera podido ser posible sin la confianza de la gente, no solo en el grupo empresarial que desarrolló esto, sino también en el país, que de alguna manera empieza a mostrarse hacia afuera como un país con reglas claras y confiables y que pretendemos que esto siga así, ¿verdad? Así que para nosotros es un gusto recibirlos. Les invitamos a dar una vuelta y conocer un poco más del World Trade Center y seguramente vamos a estar juntos aquí a dos o tres meses cuando hagamos la inauguración.